¿Pero hoy hay fiesta o no? No, no, yo no, mira, ahí están mis hijos, han venido desde Valencia a verme, yo tendré fiesta en casa. Ayer salió el Zelda, que es uno de mis juegos favoritos, así que lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar como un niño pequeño y a partir de ahí pues a disfrutarlo con la familia, a comer y a descansar.